Bueno, hola gente, bienvenidos a la parte 5 del juego Soleil para la consola Sega Mega Drive y Sega Genesis. Bueno, la vez pasada llegamos, sí, fuimos hasta la Torre Babel, pero nos apareció un guardián, una cuerda que no nos dejó subir a la cima. Pero bueno, ahora estamos aquí en el castillo de Fresa, donde tenemos que entrar para poder conseguir unas semillas para poder llegar al cielo en la Torre Babel. Bueno, acá entramos adentro del castillo, como verán, bueno y la vez pasada rescatamos al león de esta, sí, que estaba secuestrado en la entrada. Que bueno, como verán, con la ayuda del león vamos a poder acceder fácilmente en este castillo, ya que, sí, como había dicho, el león de habilidad que tiene es que con la espada podemos quemar a los enemigos ahora. Y también el hielo podemos derretir, esa es una ventaja. Bueno, como verán, estamos en un castillo de hielo, todo de hielo, ahí está, está lleno de enemigos como estos, sí, esos monstruos de nieve, muñecos de nieve. Ah, espera, a ver, no, por aquí no, tengo que, sí, hay que pasar este laberinto para poder avanzar. Toma, ahí está. Bueno, ahora tengo que cambiar a la rilla voladora con el león. No, así no. Así, creo. Sí, ahí está, ahí está. Espera, vamos a cambiar de vuelta al guepardo. Toma, ahí está. Bueno, ahora tenemos que ir, sí. Tenemos que ir rompiendo el hielo para poder llegar hasta la habitación donde está... Sí, donde están las semillas más, esas mágicas. A ver ahora, sí, ahora ya podemos pasar. No. Toma. ¿No lo agarré? ¿El malín? Sí, creo que sí, sí, lo agarré. A ver, un túnel, a ver quién están. Uy, pingüinos hay, a ver. Eres tú, pingüí, me alegro de que estés a salvo. Estamos todos escondidos aquí. Había tantos monstruos que no podíamos salir. Dami, me salvó la vida. Es un buen tipo. Quiero quedarme aquí contigo, pero también quiero ayudarle. Así que me voy con él. Dami, cuida de pingüí, por favor. Y ten cuidado. Y nos dice... Ah, bien. Nos rellenó la barra. A ver. Coballita. ¿Sabías que hay un monstruo llamado Leviatán en el templo? No. Leviatán será un monstruo, pero es tranquilo y afable. Todas las criaturas submarinas lo respetan. A mí me cuesta creerlo. He oído que hay un templo llamado Raíz, muy, muy por debajo del agua. Dicen que está conectado a la isla, pero no lo sé. Templo Raíz. A ver. ¿Ves? El monstruo llamado Morgana. Está intentando tomar la isla. Morgana se llama. El monstruo que... Invadió la isla. Uy, ahora... Ay, perdón. Ah, bien. Ahí está congelado. A ver. Ahí está, rescatamos y a Luis. Ese... El falso héroe. Le digo falso. Este héroe. No nos puede decir nada como agradecimiento. La verdad. Bueno, aquí rompan. Cuando vayan por aquí. Recuerden romper. Bueno, y aquí le tenemos que dar a esta cosita para poder romper el hielo. Este que estaba bloqueando el paso. Así... Bien. Bien, 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 bien. Hay que romperlo sí o sí para poder avanzar. Eso sí. Porque si no, no van a poder. Bueno, y ahora... A ver para dónde... A ver... Vamos a volver. Sí, al centro. A la habitación central. Vamos a ir. Sí, a ver. Este castillo. A ver qué hay. Uy, dos. Dos hombres de nieve. ¡Ay! Me golpeó. Tomá, tomá. Ahí está. Sí, con dos golpes los pueden matar a esos muñecos de nieve. Tomá. No, acá no hay nada. Y también, además, como estoy usando el guepardo, salto. Porque para moverme un poco más rápido. Y sí. Para eso también. Voy a ver... No. Maldito monstruo. Ah, y tengo que dar la vuelta. Voy a ver. Estoy un poco... Uy, ahora para dónde tengo que ir. A ver. Por aquí ya fui. A ver. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Ahora voy a hablar de vuelta... Con conejillo, así, con ese pingüino. Para que me rellene un poco la barra de energía. Sí. Los nombres raros. ¡Eh, otra vez! No. Tengo que... Darle de vuelta. No. Que estoy un poco... Me está comenzando a fallar la memoria. Este laberinto. A ver. De vuelta encima. Vamos, vamos, vamos. Esa, esa. Bien. Bien. Sigamos. A ver ahora... Sí, creo que voy a poder, sí. Uy, cuidado. No, me caí al agua. Pero bueno. No, ya no voy a... Pedirle. Porque, si no... Uy, le dimos a ese bicho. Que se quedó ahí quieto. Sí, es un bichito ese. No sé. Lo que es. A ver. Bueno, ahora tenemos que usar, sí, a la ardilla voladora para... Para darle... Estos bloques. A ver, a ver, a ver... Aquí. Sí. Y ahora... Aquí. No. Aquí, aquí, aquí. Creo que le voy a dar al hielo. Sí. ¡Eh! Se muestra, atravesa el... Camino por el agua. Qué raro. Hizo un poco de trampa, la verdad. Bueno, ahora sí, podemos pasar. Bien. Llegamos. Un cofre. Ahí tenemos. A ver. Dami abrió el cofre del tesoro y se encontró con una semilla de una planta gigante. A ver. Uy. ¿Qué es? Morgana. Oye, las semillas de petunia son todas mías. No te vas a llevar ninguna. Uy, bueno. Bueno, ahora en la pelea contra este jefe, que es Morgana, tenemos que cambiar cuando esté de color rojo y nos tire fuego, tenemos que cambiar a Pingui y después, cuando tire hielo, al león. Tenemos que cambiar. Y sí, para ganarle. Esa es la técnica. Cuidado, cuidado, cuidado. Tomá. Tomá. Ahí está. Bien. Ahí está. Uno más y ya está. Te gano. Ahí está. Gol. Voy a darte una lección que no olvidarás nunca. Ay, me hizo daño. Bueno, el máximo punto de salud de Ame ha aumentado. Bien, bien, bien. Uy, ¿ahora? Uy, ¿a dónde me mandó? Eh, estoy en otra zona. ¿Dónde estoy? Uy, me mandó. A una zona sin salida. Pero bueno, si le damos a este árbol van a ver qué pasa. Tenemos un pasaje. Oculto. Uy, vamos bajando. Uy, acá llegamos. Bueno, acá llegamos a un templo subterráneo. Un templo submarino. Sí. Llamado. Ay. Llamado. Sí, raíz. Creo que se llama así. Bueno, estamos, como verán, en un templo bajo el agua, que no puede faltar en un juego así. Bueno, acá cambié al pingüino porque hay enemigos que no los podemos matar con el fuego. Por ejemplo, las babosas esas que aparecen. Sí. Por eso. Y sí. Bueno, acá en esta parte, el único peligro que tenemos, además de los enemigos, es el agua. Que si, que si tocamos, si estamos mucho tiempo bajo el agua, nos vamos a ahogar. Eso sí. En serio. Nos vamos a ahogar cada vez que estemos... Bueno, como verán, ahí en la parte superior de arriba, tenemos un reloj. Tenemos 60 segundos, tenemos como para respirar. Así que tenemos que tener cuidado. Si nos ahogamos, no sé qué pasa si perdés un corazón o perdés la partida o te morís. No sé, bien. Uy. Tomá. Bueno, y como verán, cada vez que nos metemos al agua no podemos usar los animales. Bueno, solamente podemos usar... Bueno, el pingüino, así congelar a los enemigos podemos, pero... No podemos usar el guepardo, ni los otros animales que no sean acuáticos. Ni el dinosaurio tampoco podemos usar. Bueno. A ver... Ay, necesito respirar. Ahí está. Muy bien, me salvé. Bueno, ahora... Sí, cada tanto recuerden salir siempre a la superficie. Porque si no... Si se ahogan, bueno... Mejor... No pensarlo. Ahí está. Y porque no sé si... Bueno, si jugaste a este juego, bueno... Me podés decir qué pasa si te ahogás... Si perdés todos los corazones o te morís directamente. Oye, aquí están esos peces oscuros que, bueno... Te empujan con sus burbujas cuando... Pero no sé si te... Sí, te empujan con esas burbujas y... Te... Te mandan a los precipicios... Esos lugares. Esos precipicios. Uy, una bolsa con dinero. Bien, bien. La quiero, la quiero. De malines. Bien. Seguimos. Bueno, ahora hay que saltar estas plataformas. Sí, en este templo tenemos que... Este templo submarino tenemos que... Andar... Yendo... Tenemos que llegar hasta el jefe que... Hacia el monstruo que está al final del templo. Lo que es... Leviatán, se llama. Tenemos que llegar. Es el monstruo que nos nombraron los pingüinos. De ahí del castillo fresa. A ver... Mmm... Sí, en serio. No sé qué pasa. Si te ahogás y perdés todos los corazones. Toda la energía. O... O te morís directamente. Porque, bueno... En algunos videojuegos cuando te ahogás. Perdés directamente los RPGs. Y sí, en serio. ¡Ay! ¡No! Mejor... ¡Ay! Voy a salir, voy a salir. Voy a volver... Para respirar. Porque si no... Me voy a ahogar. No quiero perder. Ahí está. Bien. Así. Así. Am... Así. Y lo malo es que no... Nuestro personaje, como no sabe nadar... Solamente salta y puede... Solo puede saltar. Nada más. Es raro que no... No nada. Y sí. Y eso que los precipicios se caen. También. Y como no sabe nadar... Por eso se cae. Pero bueno. Uy... Y ahora... ¡Ay! Estas burbujas... Son casi imposibles de... De pasar. Bueno, ya falta poquito igual... Para llegar. Cuidado con esos tentáculos... De un pulpo. A ver... Bueno, ahora hay que mover estos bloques... Para poder... Sí, para que no nos molesten estas burbujas. Ahí hay una manzana dorada. Pero por ahora no la puedo agarrar porque... Sí, por el tema de que... Está lleno de agua. Pero bueno. Después la voy a agarrar. Ya van a ver cómo. Cuando... Bueno. Mejor no les spoileo. Voy a... Ya van a ver. Dentro de un rato. A ver. Hay que mover estos dos bloques como mínimo. Vamos. Vamos. No. Me empujan. Esas burbujas son. A ver. Vamos. Bueno, ahora tenemos que mover este bloque. Ah, ya. Ya llegamos. Ya falta poquito. Ahí está la puerta. Que nos conduce hacia el jefe. A ver. Vamos a entrar. Bueno, acá llegamos. Leviathan. No perdonaré a nadie que manche este tranquilo mar con baños de sangre y masacres. Bueno, ahora le tenemos que dar con la espada. Entonces, ¿te gustan mucho las batallas? Bien, mi plan es este. Crearé algo que quieres mucho. Echa un vistazo. Eh. Su madre. Dami, ¿dónde estoy? ¿Cómo? No puedo moverme. Aquí tienes a tu madre. Ahora comenzaré la batalla tal y como deseas. Pero mi ataque irá en todas direcciones. Puede que le dé a tu madre. No sé qué está pasando, pero no te preocupes por mí. Lucha. Mi vida no es importante. Solo cuida de la tuya. Y lucha lo mejor que puedas. Bueno, ahora en esta pelea tenemos que evitar que las bolas de fuego de este monstruo no le den, sí, a la madre. Ese chico. Y sí, tenemos que tener cuidado. Esa es como la única forma de ganarle, de volverle. Los ataques. A ver. Tomá. No. Vamos. Este sí es el sexto jefe del juego. Tomá. 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 No. Ay. Me hizo daño. No. Lo golpeó. Vamos. Dale. Tres más. Tres más. Tomá. Tomá. Uy, ole. Tomá. Vamos, vamos, vamos. Uy. Claro. Tomá, tomá, tomá. Ahí está. Eso es inútil. No moriré nunca. Le ganamos. Tú lo has protegido bien la vida de tu madre. Si hubiera sido de los que abandonan a sus madres, te habría matado. Pero esto no es tu madre. Es una imagen de tu corazón. Ah, era una ilusión. Humano. Tienes muchos amigos. ¿Es por tu perseverancia? Yo soy Leviatán, monstruo del mar profundo. Aunque viva en este templo hundido, me gusta saber qué pasa en la superficie donde existen humanos como tú. Elevaré este templo. Y ahora es hora de que comience mi viaje. Leviatán se une al grupo. Eh, se nos unió. Máximo punto de salud de Dami ha aumentado. Bien. Aumentó nuestra salud. Muy bien. Derrotamos a Leviatán y esta vez se nos unió. Lo bueno es que se nos unió este monstruo. Bueno, ahora como verán, el templo se elevó y ya podemos salir a usar a los animales que había. Sí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bueno, antes de irme de este templo voy a agarrar la manzana dorada. Para poder... Sí, para poder salir. Por aquí. Ahí está. Bien. Aumenté la barra de salud. Bueno, ahora tenemos que salir de este templo. Sí. A ver. Creo que era por aquí. A ver. Sí. Esta es de la salida. Bien. Vámonos de aquí. Bueno, ya pasamos el templo de Raíz. Y ahora ya podemos volver a la torre de Babel. Para subir a las nubes. Así que bueno. Pero yo voy a dejar el video hasta aquí. Antes que nada porque... Bueno, porque ya jugué demasiado por esta parte. Así que bueno. Bueno, gente. Espero que les haya gustado esta parte. Nos vemos en la siguiente. Donde vamos a seguir esta aventura. Vamos a subir a las nubes. Por esta torre. De vuelta. Así que bueno. Nos vemos, gente. Chau.